Bueno, le comento que el Centro de Experimentación y Seguridad Vial México dio a conocer que en marzo pasado monitorearon las conductas de los automovilistas de la México-Toluca. Fíjese, de un total de 456 automotores, descubrieron que 68%, 7 de cada 10 casi, rebasó el límite permitido de velocidad. 21% no traía el cinturón y 5% usa el teléfono celular cuando conduce. Aquí le muestro algunas imágenes subidas a internet de accidentes registrados en esta autopista. Vamos a verlas. Bueno, la pregunta sería qué hacer si es tan constante, si es tan peligrosa esta carretera, qué se debería hacer, más cuidado, más gente. Digo, porque de alguna manera cuando vas en carretera y ves a algún policía federal, estás forzado a bajar la velocidad. Yo creo que sí se requiere, por lo menos mayor seguridad, sí se requiere de algún operativo especial, sobre todo en estas carreteras, en la México-Toluca que están transitadas, también en la Cuernavaca-México, también Pachuca-México, todas las entradas a la ciudad, que bueno, prácticamente hasta ahora están llenas de miles y miles de coches. Bueno, y en cuanto al choque del microbus de la Ruta 1... ¡Gracias! ¡Gracias!